Dos niños mueren, su padre sufre severas quemaduras al incendiarse su casa en Chulavista. Esta mañana el trágico incendio se extendió con rapidez a lo largo de la vivienda de dos pisos. Ahí en el lugar de los hechos está Sadam Aguayo, tiene el reporte en vivo para usted, Sadam. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como pueden ver a mi espalda, la vivienda quedó prácticamente destruida después de este incendio luego de la medianoche que lamentablemente dejó a dos pequeños sin vida. Mi hija me levantó y me dijo, oye, está gritando por socorro el señor detrás, alguien está gritando help, help, help. Y abrí mi ventana y oía help, help, help. Y ya vi todo el humo que iba saliendo. Fue poco después de las 12.30 de la mañana de este jueves que el departamento de bomberos de Chulavista recibió el reporte de un incendio en una casa de dos pisos en la calle Coralwood, al oeste de la ciudad. Luego, luego me fui a agarrar mi manguera y me subí al monte donde estaba atrás de mi reja y empecé a echarle agua en la casa de atrás y con mi vecino. Y él también les estaba echando agua y es cuando ya llegaron los bomberos, pero se oyen los gritos del señor. Al llegar las unidades, se encontraron el incendio por un mar, por un cenado sobre toda la casa y empezaron a trabajar. Para cuando los bomberos llegaron a la escena, encontraron a dos adultos, una mujer y un hombre que ya habían podido salir de la casa en llamas, pero dentro habían quedado dos menores atrapados. Es lo que se nos ha dado a entender, bueno, no se sabe si fallecieron antes o después, no más que si hubo, los dos menores fallecieron y uno de los adultos, el señor, se fue trasladado a la escena. En unos 40 minutos, los equipos de bomberos pudieron sofocar el incendio, evitando también que pudieran afectar a otras viviendas. Sí, estaban las chispas brincando así atrás de mi yarda. Ante esta tragedia, autoridades reiteran la importancia de contar con las medidas de prevención necesarias ante un incendio, iniciando por detectores de humo. Sí, tengo también las alarmas en la casa para el humo. Pero también que todos en casa sepan exactamente qué hacer en caso de una emergencia. Que la familia o los residentes de la casa tengan un plan de vacación, que sepan en el momento ya sea un incendio, un terremoto, una inundación, X emergencia, que tengan entendido qué ocupan hacer, a dónde se ocupan ir, o sea, que tengan un plan establecido antes de una emergencia. El hombre que resultó herido en este incendio fue trasladado a la unidad de quemaduras del hospital UC San Diego. La mujer resultó ilesa, pero las causas que llevaron a este incendio a ocurrir todavía están bajo investigación de las autoridades. Este es el reporte en vivo. Claudia, regreso contigo al estudio. Una verdadera tristeza. Gracias, Adam. En otras informaciones, una salta bancos.